de la videollamada que hice con Andrés Hurtado, domingo 1 de septiembre 11 y 15 de la mañana. Nos conectamos por esta llamada de video de WhatsApp. Como ven, él está con su bata, él está muy compungido, muy afligido, contándome la triste historia de su vida. Y yo lo estoy convenciendo de que venga al programa. Aceptó y vino. Ese es todo el detrás que hay. No hubo ningún conejo del sombrero ni ninguna emboscada, como algunos han querido decir. Tenemos que irnos, pero en Lavalier cumplimos 20.000 matrimonios en 38 años y lo celebramos con un especial de novios. Paquete completo desde 2.800 soles. Aprovecha, cásate de una vez. Lavalier tiene su colección de ceremonia 2025. Los conocedores del protocolo nucial te invitan. Reserva al noleo 992 15 5391. Nos vamos. Buen fin de semana. Chao. Chao.